Hola amigos, hoy hablaremos de los usos más frecuentes del verbo tener que por lo general usan el verbo estar o ser en el idioma inglés. Los más usuales y conocidos por la mayoría de ustedes son tener calor, tener frío, tener años y tener hambre. Veamos algunos ejemplos. Tengo mucho calor hoy. La temperatura es de más de 90 grados. Si tienes frío, es mejor que uses un abrigo. Mi hijo es mayor de edad. Ahora tiene más de 18 años. El niño quiere comer ahora mismo porque tiene mucha hambre. Veamos si sabes o recuerdas otros usos del verbo tener. ¿Qué debemos tener nosotros cuando vamos a cruzar una calle con mucho tráfico? Debemos tener cuidado. Tener cuidado. Un joven le pregunta a su amiga, ¿por qué caminas tan rápidamente hoy? Y su amiga le contesta, porque tengo prisa. Tener prisa. Mi amiga Susana es una persona muy afortunada. Ella tiene mucha suerte. Tener suerte. El criminal se cubre la cara frente a las cámaras porque tal vez él tiene vergüenza. Tener vergüenza. Ahora, escuche la siguiente frase. La conferencia sobre el medio ambiente ocurrirá en la ciudad de Nueva York. Si queremos cambiar el verbo ocurrirá con una forma del verbo tener, podemos decir, la conferencia sobre el medio ambiente tendrá lugar en la ciudad de Nueva York. tener lugar. Tener lugar. Mi amiga Ana María es muy nerviosa cuando viaja en avión. En otras palabras, mi amiga tiene miedo de viajar en avión. Tener miedo. Hoy siento deseos de ir al cine. Otra forma de expresarlo es, hoy tengo ganas de ir al cine. Tener ganas de algo o de hacer algo. Mis planes de viajar a México no tienen relación con el precio del transporte en Japón. Es decir, mi viaje a México no tiene nada que ver con el transporte en Japón. Tener que ver con. El niño no se siente muy feliz porque ha nacido su nuevo hermanito. Yo creo que el niño tiene celos. Tener celos. Repasemos un poco. Hoy hemos aprendido usos del verbo tener seguidos de un sustantivo en expresiones como. Tener frío. Tener calor. Tener hambre. Tener prisa. Tener celos. Tener suerte. Tener cuidado. Tener lugar. Otros forman una frase con un adverbio y o una preposición. Por ejemplo, tener miedo de. Tener ganas de. Y tener que ver con. Hasta pronto. Ampliacor. Ampliacor. ¡Gracias!